Esta casa vale 69 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es un cuarto. Este es el deno, la pieza principal. Esta es la parte de atrás del deno, de la cocina. Esta es la pieza principal, con su baño y su clóser. Aquí tenemos el garaje. Este es el laundry, lavadora y secadora. Y este es el garaje, con un clóser. Tenemos el aire acondicionado y el tanque de agua caliente. Tiene microondas, estufa, nevera, lavaplatos. Y estas son las otras tres piezas. Este es el baño auxiliar y estas son las otras dos piezas. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, 70 mil dólares. Llamaré a Sergio Garamillo. Muchas gracias.